Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí está un nuevo vídeo sobre camisetas de fútbol Como está bien el título, hoy vamos a hablar de la tercera parte, ya el tercer episodio de la serie Parecidos Razonables en Camisetas de Fútbol A lo largo del vídeo vais a tener las tarjetitas, también en la descripción y en el comentario fijado las primeras partes de este vídeo, que creo que son vídeos que están bastante guay porque analizamos camisetas que se parecen, eso sí, de diferente marca porque si no, evidentemente, pues todas cogeríamos una misma marca, como es Adidas con el mismo template, el tiro 19, por ejemplo, que también os dejo el vídeo por aquí un vídeo que hicimos y claro, sería muy fácil, entonces ya haremos eso pero en esta serie me gusta analizar camisetas que tengan distinta marca y que aún así se parezcan ya sea en cuanto al template, en cuanto a la forma de la camiseta, también los colores y podemos analizar diversas opciones que me dejéis en comentarios Este capítulo básicamente se hace también por vosotros porque me habéis dejado muchas ideas he ido cogiendo algunas y para próximos vídeos pues traeré más y os citaré, por supuesto pero es muy importante que le peguéis un like y suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo de estos y bueno, antes de empezar, como siempre, os dejo una pregunta que quiero que respondáis en los comentarios donde yo os responderé, pues estás acertado, pues has fallado y la pregunta que os voy a hacer hoy es ¿Quién es el entrenador de uno de los equipos que vamos a analizar hoy? y es el Sassuolo, ¿vale? Entonces la pregunta es ¿Quién es el entrenador del Sassuolo? me lo podéis dejar aquí abajo en comentarios yo os digo que es un entrenador que es la leche, o sea, no es muy conocido pero es muy bueno, sobre todo en el juego de oposición y a mí me encanta vamos a hablar también de su equipo, así que me tenéis que dejar quién es el entrenador del Sassuolo así que, sin más, vamos a empezar vale, como ya sabéis, estaréis viendo en pantalla las dos fotos, que os la pondré justo ahora y aquí tenemos las dos equipaciones con las que vamos a empezar una de ellas, la del Caen o la del Kong ya la analizamos en otro vídeo, que se parecía a una del Fútbol Club Barcelona pero bueno, es esta equipación del 2019 que a mí se me parece un montón a, como estoy diciendo, la equipación del Sassuolo de este año del 2020, pese a que una sea de la marca Hombro y de otra de la marca Kappa es verdad que no son la misma equipación y que se pueden apreciar bastante diferencia evidentemente en el color pero en el rollo este de las tiras irregulares de las barras irregulares a mí me recuerdan muchísimo es verdad que el Sassuolo tiene una tira mucho más grande en el medio pero creo que es un parecido que es bastante aceptable bastante razonable y que si tuviesen el mismo color me estaréis poniendo en comentarios que analizar estas dos camisetas porque de verdad que se parecen un montón esta comparación ha salido de mí mismo como yo sigo bastante al Sassuolo pues me ha recordado esta equipación del Caen porque esta equipación del Caen me llama mucho la atención y como digo, se me parecen bastante pues en los comentarios voy a decir si se parecen o no hay mucha gente que no ve tantas similitudes yo la verdad es que soy un friki de esto y enseguida estoy comparando esta camiseta es como la que llevaba este equipo en tal año y por eso me gusta hacer estos vídeos porque a mí me gusta descubrir camisetas que se parecen y bueno, esta comparación la he traído yo pero vamos a ver las siguientes porque son idea vuestra y la verdad es que me he quedado flipado vale, Jaime Ruiz de Aro nos trae esta comparación entre la camiseta de Boca Juniors Holland que yo desconocía esta marca del año 1994 y la equipación del Parma de también el mismo año 1994 como estáis viendo las dos equipaciones llevan la misma publicidad Parmalat pero la marca es distinta y esto es lo que nos hace analizarlas aquí y no en otra sección aún así en 1994 yo no había nacido yo no sé hasta qué punto estas dos camisetas al llevar la misma publicidad no sé si la misma empresa estaba por ahí hicieron un diseño parecido a Posta porque si veis los colores evidentemente son los mismos blanco y en pretinas y cuello ese azul amarillo es verdad que en Boca es un azul mucho más oscuro la publicidad en el Parma y el hombro también es mucho más claro y en Boca más oscuro pero aún así el cuello es muy muy similar no es exactamente el mismo cuello pero es muy parecido las pretinas siguen a la misma idea el mismo diseño y evidentemente toda la equipación en blanca con el Parmalat a la misma altura a ver si la publicidad tampoco es muy distinto pero no sé no sé qué os parece esta comparación que nos ha dejado el amigo Jaime a mí la verdad es que se me parece muchísimo bastante más que la que os he traído yo del Sasuelo y del Caen pero no sé qué opináis vosotros en comentarios me podéis dejar esta clase de cosas que yo por ejemplo en 1994 no había nacido tampoco sigo mucho a Boca Juniors y sobre todo a Latinoamérica me podéis dejar varias aportaciones porque es verdad que son camisetas que yo desconozco mucho más y si encima son retros son antiguas pues muchísimo más así que muchas gracias Jaime por dejar tu comentario y muchas gracias a Álvaro Tejero por dejarnos también este comentario de dos camisetas que yo sé que que yo sí que me había dado cuenta de que eran bastante similares y es la equipación como estáis viendo del Crystal Palace ¿vale? del año 2017 y la equipación del Fútbol Club Barcelona de este mismo año 2020 que son prácticamente la misma el amarillo es yo diría que el mismo igual la del Barça en esta foto es un poquito más brillante la tira lo único que cambia la camiseta es que está al revés ¿vale? o sea la tira del Barça va de izquierda a derecha y la del Crystal Palace de derecha a izquierda pero es en los mismos colores rojo y azul y es verdad que bueno luego cuello y pretinas en mi opinión Macron se le ocurre un poquito más pero ostras es la misma camiseta le quitas el escudo del Crystal Palace le pones el del Barça le quitas el escudo de Macron le pones el de Nike le quitas la publicidad y a mí me la cuelas o sea es la misma idea evidentemente es verdad que bueno esta idea se lleva haciendo muchos años ninguna siempre digo lo mismo ninguna marca ha copiado a otra o sea yo no creo que han copiado simplemente que es muy difícil innovar y hacer cosas nuevas y yo me voy a mojar a mí me gusta más la del Crystal Palace aunque la publicidad es horrible me quedo con la del Crystal Palace pero estas camisetas sí que no me podéis negar que es que son la misma o sea ese color amarillo colores secundarios el rojo y el azul en el Crystal lo vemos en el cuello también en las pretinas en el Barça también lo vemos en las pretinas solo que decide destinar un color para cada pretina el Crystal Palace aún así los mezcla tanto en cuello como en pretinas y queda muy bien para mí la del Crystal es un poquito mejor lo que pasa es que la publicidad es horrible si llevas la misma publicidad yo ya no sé cómo la diferenciaría pero bueno ahora es tu turno y me tienes que dejar en comentarios lo primero que te ha parecido el vídeo si te ha gustado si no aunque para eso también le puedes dejar un like un buen like que me hace muy feliz y también en comentarios me puedes decir otras ideas o haberme dicho oye la del Sasuelo a mí no me parece tanto la del Cain o no sé la del Sasuelo se parece más no sé otra equipación y dejando muchas ideas porque lo voy a agradecer igual que se lo he agradecido a Álvaro a Jaime y a muchos más que me lo habéis dejado y tengo ya una lista apuntadas varias camisetas para traerlos en próximos episodios pero para eso le tienes que dejar un like como te he dicho tienes que poner comentarios y te tienes que suscribir aquí a mi izquierda que es muy importante también en comentarios me puedes dejar la respuesta a la pregunta que te he hecho quién es el entrenador del Sasuelo este año este 2020 me puedes seguir aquí en mi Instagram y también puedes consultar el segundo episodio de esta serie que te lo dejo por aquí sin más muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos mañana en uno nuevo ¡Adiós!